pero claro si no sabéis partir de cero y montar un gráfico al final que la manera más sencilla yo creo que te montas tu idea en tu cabeza decir yo quiero esto quiero mostrarlo así y lo muestras y una vez la mostrar dices pues no me termina de gustar y la manera a lo mejor sencilla ya no es a lo mejor es con el mostrarme o bueno también puedes modificarlo tú pero oye que mostrarme pues eso no ayuda más vale y ahora nos vamos a ir a la última parte vale entonces qué es que es esto del análisis visual bueno la parte del análisis visual como yo os comenté al principio de la primera clase vale pues oye yo me a partir de yo con este módulo siempre quiero enseñar obviamente a usar la herramienta de tablo eso está claro vale y todas las funcionalidades que tiene y cómo se trabaja con ella y bueno un poco daros las facilidades para que sepáis luego a la hora de meteros en digamos en un trabajo y trabaja con la herramienta pues sepáis digamos tics y pues eso pistas pues truquitos atajos de teclado etcétera para que sepáis manejaros digamos con agilidad no un poco la base no y si vale hemos hecho esto de esto y